Ok, a continuación tenemos una presentación. ¿Estamos listos? ¿Verdad que sí, Jigen? Ajá. Tenemos una presentación muy especial. No te enojes, Chucky. Tú, tú, pacientemente, espera. Bienvenido, Jesús. Te van a salir arrugas, Chucky, si te enojas. Le van a salir arrugas y le va a pegar la mujer también. ¿Dónde está Lucía? ¿Oí no vino Lucía? Para que me lo tranquilice. Ok, el motivo de esta noche es porque estamos celebrando aquí lo que es la gira artística que va a estar haciendo nuestra gran amiga Mari Solís. Entonces, por eso es que estamos aquí reunidos y viene mucha gente a apoyarla. Muchas gracias por eso, de parte de su servidora Martina Miranda. Le damos las gracias por estar esta noche aquí presente. A ver, la porra de Mari Solís. ¿Dónde está? La porra de Mari Solís es la hacienda, por si no saben. A ver, aplausos, hacienda. Eso suena mejor. A continuación, viene la DJ y ella es Mari Solís, a dueto con Nadir, la voz tapatía. Y ellas nos cantan así. ¡Vuelvo a estar libre otra vez! ¡Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti! No te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tu lograste conedirme, lastimarme y convertirme en su padre Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Perseñaste lo inhumano y lo infeliz que padecer Me dijiste a un hombre enamorado Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte Vézame Tu luchera contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Yo te olvidé Y estás muy lejos de mí Y tu no lograste conedirme, lastimarme y convertirme en su padre Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que padecer Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte Vézame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Échale Échale, Mari Su felicidad es muy loca Muchas gracias, Sacramento También Te enamoré tú Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte Vézame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Gracias Algo espontáneo para ustedes, pero ahí está